lo que sobra un restaurante gourmet llamado pepito perejil que se hizo popular sobre los demás por servir sobras de verdad para explicar por qué recurrió a esta medida es bastante compleja un problema común en los restaurantes la comida que sobra para muchos es un desperdicio para los que recogen la basura un manjar los platos gourmet destacan de los platillos ordinarios no sólo por lo exquisito y artístico de su presentación también porque son pequeños bocados si te encuentras muy hambrientos te puedes comer todo de un solo bocado y sin utensilios como es que habrían sobras de este tipo de comida al parecer habían personas aún más sofisticadas que se llenaban con menos de un mini bocado el restaurante tenía un exceso de sobras al principio no tenían problemas porque los empleados podrían comérselas pero llegó un momento en que ya era excesivo a punto de una crisis el gerente quería hacer muchos cambios en el menú con el que nadie estaba de acuerdo a pesar de la negativa el jefe quería continuar con su plan al chel principal se le ocurre una idea lo convence de que va a preparar un plato especial para traer a nuevos clientes el encargado sorprendido dice que para aprobarlo tenía que cocinarlo para él y si estaba bien le daría el visto bueno en sólo 10 minutos el cocinero preparó un platillo grasoso parecido una fritura su presentación era rara e intrigante cuando el encargado lo probó quedó maravillado por la mezcla de sabores como lo hizo preguntó yo tomé todo lo que encontré en la cocina lo hice un bollito de masa y lo freí con esa respuesta irreverente casi ganaba que lo despidieran pero no fue así el plato fue aprobado como sobras a los pocos días de incluirlo en el menú era el plato favorito de todos se corría la voz de ese exquisito platillo las cosas marchaban bien hasta que se dieron cuenta de que ya nadie dejaba sobra en los platos y no tenían materia primas para mantenerse aún recurrían a tomar los restos que los empleados del restaurante dejaban en sus casas la buena popularidad del plato llamó la atención de un crítico culinario él se presentó sin previo aviso en el restaurante y para mala suerte ya sabía agotar el plato principal el experto en cuanto piso el restaurante reclamó la famosa comida el mesero trató de convencerlo que escogiera otros platos que eran mejores el crítico indignado le dice viene por las sobras disculpe señor pero recién se han acabado como que escasean porque no hay sobras esperé creo que escuché mal porque no hay sobras porque no hay sobras me está tomando el pelo como es que no tiene su plato principal porque no nos quedan sobra para prepararlo el hombre enojado se levanta de la mesa y se dirige a la salida en ningún restaurante me han tratado de manera tan grosera y descortés al día siguiente sale en el periódico un artículo sobre lo acontecido en el restaurante el restaurante pepito perejil hecha un famoso crítico culinario que pedía sobras un sujeto que estaba leyendo el periódico dice asombrado es verdad que estamos en los últimos tiempos como un crítico culinario para un restaurante gourmet a pedir sobras